Música Pues que tal Banduchis Gamer, yo soy Dragon y vamos a darle a esta masacre Toma wey, a ver, no quemé un piche bravito putito, eh, con el rey no puedes wey Toma wey, ahí está el otro Me quedé sin balas, guys Pues bueno, así es como jugamos Fortnite, querían que vieran, aquí es el Sniper, como le voy a dar, fíjense, fíjense Para que no olviden como juego con el Sniper Aunque aquí no es muy Para que no me extrañes Aquí el Sniper no es muy Preciso Bueno, aquí es una campaña que nos estamos aventando con el club, me tocó de compañero de Master Queen Y teníamos que matar al equipo enemigo Éramos equipos de 4 Y agarré al profe Matamos al profe, claro que sí Vamos a ver la repetición porque no solamente fue el profe Vean como se queja Y aparte me llegaban Me quedan a gandallar ¿Y quién era? Almoh Buena, buena Habíamos matado a Almoh y uno de los grandes De Fortnite Y bueno, aquí veníamos más En esta campal que se almonte el club Dije Ah Me choca que me hagan eso Y como choca que me hagan eso Miren como los mato Y vámonos Me eché a la Azteca Bueno, para que no esperen la repetición Y vean así Me tiré a la Azteca Y ahora iba por El otro que me faltaba Ahí está Y ahí está Otra vez al profe Así es como jugamos Fortnite en estos campales Mano, mano contra Contra la Azteca ¿Cómo anda? Háganle llamada para que nos escuche Porque si no, no la vamos a escuchar a nadie ¿Qué es el otro para más de ahí a la cara? ¿Qué es el otro? Ya está reventado Ya la tiré en el aire Me reventó en el aire Y me voy a terminar de volar al profe Y entonces Ah, lo hizo mi botella mismo Ay, Kinky Bruce ¿De pescado? ¿Vas a subir a la tabla? Ah, me acuerdo que cuando al profe se la dije en primero No se la asustó ¿Te acuerdas? No se puede No se puede Me mataba a A su mecha Ay, Kinky En estas partidas no quiero hablar mucho Porque quiero que escuchen el audio del juego De hecho, de hecho O sea, soy de Kinky No se puede 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 No manches ¿Y por qué te fuiste? Para que tenía 3 años No se puede No se puede No se puede A mi nadie es mal A mi nadie es mal que se hizo bueno un torneo de los poderes de avengers buena y la verdad es que no no sabía jugar este modo y bueno pues ahí no culo este ya está muerto ya muertes por favor ah no no está muerto hay gente no sé bien dónde está pero ahí se imaginan que se ponen para abajo acá están en los pasos vieron ahí cómo maté a ese tipo que estaba escondiendo la gran ventaja de llevar y vamos a ver aquí cómo matamos chavos vamos a ver cómo matamos no quise hablar en las anteriores porque quería que escucharan todo el desbapalle ganamos gracias al despoke daimon estuvo reí si vamos a escanearlo acá hay botiquín acá hay botiquín para que vean que estamos aquí batallando con el fornacho y bueno pues les repito no quiero hablar mucho pero pues algunos saluditos a todas las noches que nos ven a carlitos al vera al cholo al del carro a todos los demás que nos hacen el favor de vernos a toda la banda enamorada de brush creo que ya no hay más escudo verdad no 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 ay no llegan otros dos aunque en esas partidas estaba jugando con Spock y daimon y con todos sus poderes tan tan no 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 que las que me traen la de devolving ya me terminé una que vean aquí esta estuvo buena porque trae la devolving no se desgraciaron de aquí No, no, dicen, atiéndalo bien que ya es cliente. Ah, que lo tengo aquí investigando. No, eso pues no sé. Pero él ya se había quedado ahí en Plaza Coacalco en un local vendiendo tacos. Ya era el gerente técnicamente. Este güey llegó cuando ya... Primero, su primer turno, bueno, a las 5 de 5 a... 5 de la mañana, ¿qué horas me dijo? Hasta la 1. Aquí seguimos matando, hablando historias, jugando y platicando en el streaming, es lo normal. Este, con lavanduchis. Aquí ya he sacado las garras de Wolverine y dije, voy a matar a todo el incauto que se me presente enfrente. Y ahí. Ya tenemos ese típico. Los... El Pegaso, el Pegaso, el Pegaso... El Dragon Shield. El Dendrómeda, no, porque... El Dendrómeda. El Dendrómeda. El Dendrómeda. Y este cuate ya se aventó a todos. Sí. Pasaron 10 noches los dos. Los... El Pegaso, el Pegaso... Bueno, vamos a ver por qué dijeron eso. Vamos a ver. Este cuate ya se aventó a todos. Vamos. Sí. Y aquí matando al de la lancha. Fíjense, me llegó uno. Perdón por los groserías. Baqué uno. Entra. Me baja el otro. Ah, ya me bajó. Y bueno, y vámonos con esta partida en la que maté a este tipo. Vamos a ver la repetición. La repetición para que ven. Estamos en las dos partidas. Yo soy Draco. Nos vemos en la próxima. Recuerden suscribirse y darle like. Y activar la campanita de notificaciones. Para que te lleguen más videos como este. Y pueda jugar sin lag. Y el brush se nos pueda unir en esto que es Fortnite. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye bye. Bueno, aquí termina otro video de Gamer. Me recuerda suscribirte, darle like y ver más videos. También ponte en contacto en las redes sociales. Yo soy MarlenBlock y hasta la próxima. Gracias por ver el video.